reporte cien. Este viernes se realizará la última fase del proceso de traspaso de servicios del Hospital General del Estado al nuevo hospital de especialidades en Hermosillo, y que urgencia será la última área en trasladarse al nuevo edificio, y justamente para platicar sobre cómo va este proceso de traslado de operaciones de un hospital, del viejo hospital general, al nuevo hospital general de especialidades, está con nosotros el doctor Rubén Béjar, director del hospital. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buenos días, saludos a su auditorio. Gracias. Rubén, si tengo una emergencia médica, voy por el Colosio en este momento, tengo algún síntoma que me indica que tengo alguna situación de salud, llego al hospital en este momento, al nuevo hospital general de especialidades, y me van a atender, Rubén. Sí, sí, y en este momento va usted al nuevo hospital de especialidades, urgencias está funcionando. Lo que va a pasar es que a partir del día de mañana, a las siete de la mañana, todas las urgencias que son trasladadas por ambulancia, y de preferencia, todas las urgencias de los ciudadanos que acuden por su o por su familia, le van a acudir al nuevo hospital de especialidades. Sí, sí, es decir, ya el hospital estará funcionando al cien por ciento a partir de mañana, Rubén. Así es, el nuevo hospital. El nuevo hospital general de especialidades. Así es. Sí, cuando hablamos del cien por ciento, ¿de qué áreas estamos estamos hablando? ¿De qué, de cuáles áreas son, Rubén? Tenemos cuarenta y ocho especialidades y servicios. Sí. Que están ya funcionando para pacientes externos, ambulatorios, pacientes hospitalizados, programados y no programados, urgencias y no urgencias. Sí. Ya hay flujo entonces de pacientes y de médicos en el hospital. Sí, sí, son miles de servicios los que se dan ya a la semana. Sí. Paulatinamente en el transcurso de estas semanas va a seguir incrementando. Sí. Eh, ¿para cuándo estiman que ya esté vacío el viejo hospital? Bueno, yo creo que el viejo hospital no va a recibir ya usuarios este fin de semana. Ya este fin de semana. Sí, ya, ya no, empezando desde mañana, ¿no? Desde mañana a las siete de la mañana ya no habrá pacientes. Sí, eh, hay casos de pacientes que es delicado trasladarlos y que los mantendrán todavía en el hospital general, en el viejo hospital. Y así es, los pacientes más complicados, que son los de urgencias y medicina crítica, dispusimos que sea su traslado hasta el final, en días, en en un día que que sea de más fácil manejo para todos, como es el fin de semana, como es el día de de mañana, y que ya todo el hospital. Sí. De todo mundo habituado en el hospital, lo que tiene que hacer, sus áreas, a dónde dirigirse, porque tenemos que prever eso, la gente que se nos perdió dentro del hospital, los trabajadores. Sí. ¿Cuántas personas se encuentran internadas actualmente en el hospital general del estado, en el viejo hospital, y cuántas personas se encuentran en el nuevo hospital? En el el reporte del día de hoy. Sí. En el nuevo hospital debemos de tener cuando mucho veintisiete pacientes. Internados. Internados sí. Y en el en el nuevo hospital estamos llegando ya a ciento cuarenta pacientes. O sea, en el nuevo ciento cuarenta, en el viejo veintisiete. Así es. Cirugías programadas. Ah, ya tenemos en el nuevo hospital, tenemos un programa de cirugía ambulatoria. Sí. Tenemos tres quirófanos dispuestos para ello, esos ya están operando, se activan los quirófanos para cirugía mayor, esperamos tener cinco listos ya para operar, y en el viejo hospital pues queda un quirófano para urgencias, ¿no? Sí. ¿Quiénes pueden obtener un servicio del hospital general, del nuevo hospital general de especialidades? Todos los ciudadanos que no tengan afiliación a ningún servicio médico. Sí. Sí. Todos los usuarios que no tengan, todas las personas que no tengan servicio médico. Exactamente. No tienen que, o sea, nada más se presentan y dicen no tengo ningún tipo de servicio, no tengo ISTEZO, no tengo ISTE, no tengo IMSS. Sí. Y ya soy candidato a que me reciban. Sí, hay una página en internet que se llama TASADIS, o sea, tarjeta de salud del bienestar punto goz punto MX. Sí. Lo único que tienen que hacer es meter su CURP y con esa CURP ya tienen derecho a tener servicio, ya no es que tengan que ir haciendo el recorrido por los hospitales buscando cartas de filiación. Sí. Con la pura cartita, con eso, y si no, pues ahí se la faltamos. Sí. Hay algo que que vaya a cambiar ahora que la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del INSABI y el traspaso de todas las operaciones del INSABI, el IMSS bienestar, en lo operativo, en particularmente en el hospital, en el nuevo hospital general de especialidades, ¿hay alguna afectación que tenga relación con lo que aprobaron los diputados ayer? No podría responder esa pregunta, yo le puedo decir que yo creo que va a ser más simple. Sí. Porque ahora recibimos todos los recursos federales de una sola vida. Sí. Exactamente. Muy bien, Rubén Béjar, entonces, la operación al cien por ciento este fin de semana del nuevo hospital general de especialidades, ahora vivirá, me imagino, un proceso este independiente del hospital general, el viejo hospital, porque pasará al IMSS, cien por ciento al IMSS, va a pasar para para hacer un hospital universitario, ¿cierto? Sí, va a pasar, va a ser operado por el IMSS ordinario. Sí. Y el plan es convertirlo en un hospital escuela. Un hospital escuela. Sí, señor. Para estudiantes del IMSS y para estudiantes de la Universidad de Sonora, o para estudiantes de cualquier universidad. Todos los institutos hacen convenios con diferentes universidades. Ah, bien. Se abre a las universidades, pero en particular lo que se quiere es hacer, su plan es hacer un centro de estimulación quirúrgica avanzada, es decir, para residentes de especialidades quirúrgicas que ahí vayan a perfeccionar técnicas de alta especialidad. Es lo que es lo nuevo que se va a construir en nuestro viejo hospital. Muy bien. Rubén Béjar, director del hospital, de los dos hospitales, Rubén, en este momento. Sí, hasta que la superioridad disponga otra cosa. Muy bien. Gracias, Rubén, por tomar esta llamada. Le agradezco yo la facilidad para comunicarme con usted y con su medio. Me, 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 una pregunta de pilón aquí, que si puede repetir, por favor, la página para registrarse y ser atendido en el nuevo hospital. Sí, es TASABI, tarjetadesaluddelbienestar.gov.mx TASABI, ¿me lo puedes deletrear, por favor? TASABI, tarjeta de salud del bienestar. Ahí con la CURP se baja. Ahí con la CURP le da un código de barras y se presentan con esa cartita. Y ahí ya viene la no derechaviencia a los grandes sistemas federales de salud. Sí, si alguien no tiene acceso a computadora o a la página, usted puede llegar al hospital y hay un área donde le pueden orientar? Sí, claro, llegan ahí y el trabajo social se lo sacamos. Ah, muy bien. Muchas gracias, Rubén. Yo estoy para servirle y gracias nuevamente. Hasta pronto. Son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Bueno, este fin de semana ya cien por ciento operando el nuevo hospital general de especialidades.